Bueno, no es fácil resumirlo en dos palabras. Por un lado, primero, todo el respeto del mundo por la justicia. A mí me produce verdadero sonrojo ver a alguna gente que cuando los jueces le dan la razón es que los jueces la tienen o es que uno la tiene y cuando los jueces no te dan la razón es que se equivoca. Los jueces siempre aciertan porque son un poder del Estado y hay que respetarlo y yo lo respetaré siempre por encima de cualquier otra consideración. Ahora bien, hay dentro de los afectados personas a los que yo quiero mucho y a los amigos se les quiere en cualquier condición y en cualquier situación. Por eso yo sigo pensando en su inocencia hasta que haya una sentencia firme y me produce, ya digo, verdadero sonrojo y además lo considero una obscenidad el espectáculo que ayer pudimos asistir en este país echándonos la mierda los unos a los otros encima cuando de aquí de lo que se trata es de intentar que no haya mierda. Y que todo el mundo haga lo posible por aportar a la política la limpieza que es absolutamente imprescindible. Y hablo con total conocimiento de causa, es decir, lo de ayer fue un espectáculo bochornoso porque a una sentencia dura como esta se reaccionó con posiciones absolutamente partidistas por parte de todo el mundo, con muy mala memoria por parte de algunos.